Y eso que era amistoso. Marsella y Villarreal se enfrentaron tras protestar por la expulsión de Foyt. Unai Emery le dedicó estos gestos y palabras a Jorge Sampaoli, que quiso ir por su colega. Emery se fue expulsado y el partido terminó 2 por 1 a favor de los franceses. En otros amistosos, Leipzig y Ajax empataron a 1. El Atleti le ganó 2 por 1 al Wolfsburgo. Roma y Sevilla empataron a 0. Manchester City goleó 4 por 0 al FC Barnsley. Niza y Milan empataron a 1 y Olivier Giroud ya se estrenó con su primer gol. Lo hizo al 66, tenía 5 minutos en la cancha. La Juve sin Cristiano le ganó 2 por 1 al Monza para ganar el trofeo Luigi Berlusconi. Y en Londres, Kai Havertz adelantó al Chelsea al minuto 26. En nuevo fichaje de los Gunners, Ben White entró de cambio al 46 y salvó esta acción. Al 69, Granit Xhaka empató el partido, pero al 72, Tammy Abraham hizo el segundo y definitivo para los Blues. Se jugó en Israel la Supercopa de Francia entre el Lille y el PSG. El equipo de Pochettino no contó con, ojo, Sergio Ramos, Rafinha, Mbappé, Donnarumma, Marquinhos, Neymar, Berratti, Di María, Paredes y Sarabia. Sí estuvieron, por ejemplo, Icardi, Draxler, Kimpembe, Hakimi y Keylor, pues con gol de Checa al 45, el campeón de la liga francesa se llevó este trofeo. Noticias hay en todos lados, pero los números no engañan. Somos el mejor informativo del mejor fútbol. Después de Dani Alves, ¿quién es el jugador que ha ganado más títulos en la historia del fútbol? ¿Messi, Iniesta o Maxwell? La respuesta en la parte final del video. Regresamos a Inglaterra porque Tomás parte y salió lesionado en el amistoso y esto dijo Mikel Arteta. Acabo de hablar con el doctor, él tendrá una revisión mañana. A este momento la lesión no se ve muy bien. El técnico Gunner también reveló que Xhaka se queda. Granit Xhaka se va a quedar con nosotros, es un miembro clave de nuestro equipo. Dice Fabrizio que el Arsenal le ofreció un nuevo contrato hasta junio de 2025 con un aumento de sueldo. Confían en que esto se firme pronto y así decline la oferta de la Roma. En más del Arsenal, según la Gazzetta del Sport, los Gunners ofrecieron al Inter, a Bellerín y la cassette por Lautaro Martínez, pero los italianos lo rechazaron. Otro jugador que interesaría en Londres es Renato Sánchez. Y nos vamos a Italia porque Pavel Nedved, vicepresidente de la Juve, confirmó que van por Manuel Locatelli. Hemos hecho una oferta adecuada en este periodo de COVID. Queremos al jugador y él quiere unirse a nosotros, así que intentaremos cerrar el trato. En España dicen que Miralem Pjanic ya está hablando con la Juve para volver a Turín. En Italia hay quienes aseguran que el Bosnio es opción, pero para el Inter. Ya veremos qué pasa. Después de cinco años, Andriy Shevchenko anunció que no será más entrenador de la selección de Ucrania. Si Quieran Tripier deja al Atlético de Madrid para ir al Manchester United, su lugar sería ocupado por Alessandro Florenzi, dicen en Italia. Según Talk Sport, el Tottenham ha ofrecido 50 millones por el central argentino Kuti Romero. Algunos medios dan por hecho que la Atalanta ya aceptó la oferta. Dice The Telegraph que lo primero que era Harry Kane al volver de vacaciones será hablar con el presidente del Tottenham para comunicarle que quiere ir al Manchester City a ocupar el lugar que dejó el Kun. Jack Grealish borró un tuit de hace unos años en donde mostraba su apoyo al Manchester United. Se dice que el jugador de la Aston Villa está a punto de salir hacia el City. Los agentes de Saúl viajarán a Inglaterra para hablar con Manchester United y Liverpool, informa el Daily Mail. Samuel Umtiti está dispuesto a salir cedido del Barcelona siempre y cuando sea a un equipo top y que esté en competiciones europeas. Así fue recibido Mario Balotelli a su llegada a Turquía para jugar con el Demirsport. Y los dejamos cracks con este video que no necesita mucha explicación. Messi participó así en un video para apoyar a la delegación argentina en los Juegos Olímpicos. Después de Dani Alves, ¿quién es el jugador que ha ganado más títulos en la historia del fútbol? La respuesta es Leo Messi. Con la Copa del Rey y la Copa América que ganó en este 2021 llegó a 38 títulos. Se queda a 4 del brasileño. ¿Lo alcanzará? Para conocer más, suscríbete a Cracks.